¿Qué es la familia de la que vamos a hablar? Y no es que a mí, tú sabes, es que me encanta meterme en la vida de los otros, pero la exponen y hay una serie, hay una bioserie de 75 capítulos de José José y su familia. Por eso la podemos platicar y por eso la podemos decir. Es decir, si ven la serie sería como documentar, o sea, como la parte imagen de tu libro, para que vean un montón de relaciones codependientes, empezando, por ejemplo, con la que el público conoce, que es la codependencia de José José con su público. Porque yo cuando lo vi en el Blanquita sin voz presentarse, es que necesidad, por ejemplo. Lo que pasa es que este ejemplo que estás poniendo es el ideal, porque cuando se vive en un hogar con adicciones, pues evidentemente se magnifican todas las relaciones. La codependencia está tipificada como adicción, porque cuando la persona que amamos se aleja, nos genera síndrome de supresión. Y de hecho, es la adicción madre, porque empieza en los dos primeros años de vida. Cuando un niño nace, siente que es parte de su papá o de su mamá. Cuando llega a los 18 meses de edad o a los dos años, se da cuenta que es un individuo y no puede decir, mi papá y mi mamá tienen problemas. Dice, no sirvo, no valgo y no merezco. A eso le llamamos vergüenza tóxica. Y esa sensación de no valía nos va a generar una culpa crónica que nos va a acompañar a lo largo de la vida. Y ahí es donde se ponen los cimientos de la codependencia. Entonces, si tienes un padre alcohólico que es inestable, que tiene promesas rotas, que un día viene o no viene, que la mamá se tiene que hacer cargo, que la mamá siempre está siendo cómplice del padre, justificando el por qué hace o no hace las cosas. Y aquí la mamá también sería la víctima, sería la que se pone de víctima en este caso, Anel. Sí, pero es un amalgamiento de dos personalidades y en esta vida no hay víctimas. Hay gente que toma la posición de víctima porque es una posición muy cómoda en la cual te hago responsable a ti de lo que me está sucediendo a mí. Y bueno, pues yo me la llevo fácil y pobrecita personita que soy, ¿no? ¿Qué es lo que hace José José? Él se victimiza también. Pero él viene cargando desde su papá. Desde el papá. O sea, del papá que era un alcohólico, que murió muy joven por alcoholismo. Y entonces se empieza esto, esta cadena de depender siempre de alguien, depender de Anel, depender del hermano de Anel que le virló la lana, depender siempre de alguien. Yo considero que lo que le faltó a esta serie es poner también el lado oscuro de él, porque hasta lo ponen amable, ¿no? Exacto. O sea, pobrecito, hay que rescatarlo, hay que rescatarlo. La gran responsabilidad de un adicto es que si tú no reconoces, si sigues responsabilizando a los demás, aunque ya no tomes, sigues muy enfermo. En un hogar alcohólico hay violencia. Los niños ven esa violencia. Hay insultos. Hay todo este tipo de realidades que son muy complejas. Estar en una casa donde estás viendo todo lo que está sucediendo. O sea, no debe haber sido amable para ninguno de ellos. ¿Y qué pasa aquí? Es importante que alguien tome conciencia y diga, ¿sabes qué? Vamos a parar esta situación. ¿Cómo? Pues hay que llevar a la familia completa a una rehabilitación de todos estos problemas, porque si no, se va a seguir repitiendo. Y si los hijos no están en adicciones, los nietos lo van a hacer, porque es una forma de vivir. Oye, y a ver, y hay otra cosa que es con respecto a la vida de José José. Él, porque lo dicen en la serie y lo dice Anel, oye, yo me hice cargo de tu carrera y gracias a mí hiciste, te recuperaste, yo te rescaté y fuiste el gran José José, el gran ídolo. Gracias a mí, dice Anel. Y en parte, pues tiene cierta razón. Y luego cuando se hunde, cuando pierde la voz, cuando se le acaba la carrera, se va y se refugia en los brazos de otra mujer que hoy es la que le controla la vida. Siempre entrega su vida. Lo que dije, siempre está dependiendo de alguien más. Un alcohólico siempre va a necesitar a un cómplice que lo esté rescatando de las circunstancias de su vida. O sea, alguien puede ser codependiente y no tener otra adicción, pero cualquier persona que tenga alcoholismo, consuma drogas, sea ludópata o cualquier otro tipo de anorexia, bulimia, necesita por fuerza de un codependiente que lo acompañe en la vida y su adicción primaria fue la codependencia. Oye, y tenemos el otro caso de la serie, por ejemplo, de Luis Miguel, que no ata relación alguna. ¿No? O sea, con Araceli Arámbula, por ejemplo, donde ya tiene... Ya todo el mundo decía, ay, no, y ahora es... Dos hijos, o sea, oficial, ¿no? Como Stephanie que... Sin factura. Sin factura, exacto. Oficial y tal y de repente... Y no quiere ningún tipo de relación. Pues es que no quiere comprometerse, ¿no? Simplemente, pues no quiere hacerse responsable de lo que... Tener una relación de pareja verdadera implica mucho. Aguantarle el carácter, de estar en las buenas y en las malas, este... Acompañarlo a lo largo de la vida con cosas que no son tan lindas, vivir los momentos amables, cuidar de los hijos, que no es fácil. O sea, todo ese proceso... A veces la gente dice, el que sigue, por favor, no me gustó como esta persona, me divorcio y bye. Oye, ¿tú crees que todas las personas nacieron para una relación estable o no? Bueno, yo tengo la idea que no. O sea, habrá unos que no. No naces. Hay gente que tiene una inteligencia social y una inteligencia emocional muy bien estructurada y que crecieron en un hogar donde esas relaciones sí se daban. Y hay gente que pues nunca lo va a querer porque está muy padre brincar de un lugar a otro. No me comprometo contigo, voy a la que sigue, a la que sigue. Todas las mujeres o todos los hombres son iguales. Entonces, mirenme, pobrecito, no he podido encontrar a la persona adecuada. Es simplemente que les gustan estos subidones de estas relaciones que duran unos instantes y de ese enamoramiento que va con tantos químicos que también los menciono ahí en el libro. Y bueno, pues el síndrome de Peter Pan para toda la vida. Háblanos de los químicos. Cuando uno empieza el enamoramiento, primero pues nace de la vista. Y en el caso de los hombres, buscan mujeres que tengan la cadera ancha. Todo esto tiene que ver con la parte más primitiva del ser humano porque tiene que ver con la reproducción. O sea, te va a tocar porque es puro primitivo. Porque tiene que ver con la reproducción. Y las mujeres buscamos un hombre que se vaya a quedar, a acompañarnos, para cuidar de nuestros hijos. Y después viene el olfato con todos esos químicos de las feromonas, norepinefrina, adrenalina, todas estas que nos causan alegría y nos hacen sentir bien y dura unos meses. Y una vez pasados todos estos químicos de la novedad, es cuando empiezan los problemas y empezamos a ver a la persona cómo es y ya no nos gusta tanto. Ah, como que se cae ya todo este espejismo, ¿no? Porque lo que dura poco, ¿no? Sí, ya cuando no hay endorfina, vemos a la persona cómo es y empezamos a decir que tiene mal aliento. Y aquí es propofón. Como Michael Jackson. Como Michael Jackson. Anestecienme, por favor. Y está otro caso que, mira, hoy era, bueno, hace unos días estaba viendo a César Lozano en el programa hoy hablar precisamente de estas relaciones clandestinas, ¿no? O sea, las amantes o los amantes o los platos de segunda mesa. Si sabes que tienes una relación con un hombre casado o con una mujer casada, ¿qué fregados haces ahí? Que no vas a poder estar en cumpleaños, navidades, fiestas, salir a exhibirte por el mundo, presumirte a una pareja. No lo puedes hacer. ¿Cómo pueden romper todo esto? Andrea decía algo que era, es que puedes estar enamorado. Más bien es que a veces da miedo comprometerse. Y no sabemos cómo hacerlo. Y es una posición cómoda porque tú siempre vas a estar en tu casa, allá te van a lavar la ropa, allá te van a aguantar el mal carácter, y yo siempre voy a tener lo mejor de ti. Eso sí me voy a quejar todo el camino, me voy a victimizar, y voy a decir, ¿qué pasa por la cabeza de una persona que tiene 10 años esperando a que un hombre casado se divulgue? Sí, bueno, claro. ¿No? Es esa enorme necesidad de no hacerse responsable y continuar siendo una niña chiquita, porque también se ve en el caso de los hombres. Pero bueno, vámonos a uno, si no, no terminamos. Sí, exacto. Pero es esa parte de decir, yo no tengo que tener tus hijos, no me hago responsable, y si tengo hijos, pues siempre van a ser una moneda de cambio con la cual yo te voy a chantajear. Ojo, una persona que quiere lo mejor de su vida y se ama a sí misma, no se va a meter en ese tipo de problemas. Se va a cuidar. Exacto. Es que... Sí, claro. No, bueno, es que hay muchos, claro, es que es algo muy común, son temas muy comunes. Abusa. Todos deberían tener terapia en la sociedad. Sí, es que esta parte de decir, es que lo amo. No, más bien, no te amas a ti y no quieres tomar una decisión. Ay, pero eso es muy difícil, Adriana, francamente, quieres demasiada conciencia. Y eso caber, ¿cómo? No, lo que quiero es que la gente se quiera mucho a sí misma y que sepa, que lo menciono en el último capítulo, que siempre tenemos un maravilloso poder con el cual nacimos, el poder más grande, que es el poder de elección, pero casi nunca lo tomamos. Pero, ¿quién elige, él o ella? No, tú tienes que elegir. Yo elijo por mi vida, el otro que elija lo que quiera. Pero yo elijo no vivir en traiciones, no sentirme una persona de segunda, no estar en ese espacio en el cual me tengo que estar escondiendo. No, prefiero no vivir chantajeando al de enfrente porque al final lo voy a pagar con dolor. Oye, Adriana, y tú, al margen del libro, tú, una de las cosas que a mí más me gusta de ti, porque yo estaba en Radio Fórmula y conocí a Adriana, y entonces tienes una frase que me encanta porque de verdad es como que lo vas en el radio y la oyes muy rico y decía cosas padres, y después cerrabas un abrazo al corazón, ¿no? Y ese es un lenguaje muy positivo, no por eso, claro, pero ese es un lenguaje muy positivo. ¿Tú qué piensas ahora que el lenguaje que se maneja en redes sociales y en general es sumamente violento? O sea, tú dices un abrazo al corazón y en redes sociales dicen una patada en... ¡Culo! ¡Culo! Lo que pasa es que en estas cápsulas o en lo que yo hablo, siempre les doy amor adulto. O sea, es un abrazo, pero es un abrazo adulto donde le quiero decir a la gente, ¡Despierta! ¡Deja de engañarte! O sea, no somos víctimas de las circunstancias. Elegimos estar en esa situación porque no sabíamos cómo hacerlo, pero sí se puede ser feliz, sí se puede sentir muy amado y hacer cambios profundos en nuestra existencia, pero requiere valor. Por eso se necesita el abrazo al corazón. Oye, dile a la gente tus redes sociales, ese es un punto que a mí me gusta tratar porque yo veo una violencia terrible en las redes sociales y también es un tipo de relación adictiva, es decir, dependo de lo que me escriban, gente que no conozco, gente de Mérida o Ensenada, me pueden subir o bajar el día, pero ahí estoy pegada a las redes sociales. Es muy curioso algo que pasa mucho, que la gente acostumbra a contestar a quien te violenta. Exacto. Y a los que te tratan bien, o sea, a los que te dicen, oye, una bendición, que la pases muy bien, ¡ay, qué flojera! Y al que te dicen, ¡es una estúpida y estúpido tú! O sea, yo si le estás. Con un corazoncito, ¿eh? Pero confesas el lenguaje violento, ¿por qué le hacemos eso? Yo aquí se enoja, el público de YouTube se enoja, porque yo aquí quito los comentarios negativos, pero no voy a permitir que me insulten. Yo no jalo haters, porque cuando me dicen algo feo, les pongo el corazón. O sea, no solo los ignoro, sino que les pongo el corazón, porque ya bastante violencia tenemos con la que hay en las calles, con la que estamos viviendo. Sí creo que hay un nivel de conciencia muy bajo, que es toda esta gente que lejos de hacerse cargo de su vida, quiere que los demás se responsabilicen de ellos, que está muy resentida con las demás personas, hay mucho resentimiento social y las redes desafortunadamente hacen que todo esto esté creciendo. Por eso sí considero que debería ser una labor de quienes estamos en los medios o que tenemos muchos seguidores, pues de incitar a la gente, no a que se amen profundamente, porque eso tampoco existe, pero que sí hagan una introspección para que se vean a sí mismos y decirle, pues es que tú, quien estás señalando con el dedo, cuando señalas con un dedo así, tres vienen para acá y tu comportamiento, pues es muy desagradable, ¿no? Y no vas a salir de donde estás si no te haces responsable de tu vida. No va a venir alguien de allá, ni va a venir alguien que nos va a cambiar la existencia. Sí, claro, porque insultes o violentes a los demás se te va a curar tu realidad. Claro, hay que sernos responsables de nosotros mismos y de lo que nos corresponde. Oye, Adrián, ¿y en qué programa? Perdón. No, dale. Es que el otro día ponía a Dee Warman en Twitter, decía, odio que hablen mientras interrumpo. Ya le dije, como yo, más o menos. Pero bueno. Hagan de cuenta. Hagan de cuenta yo. Pero, o sea, ¿tú trabajas también con Eduardo Ruiz Gili? Estoy con Eduardo Ruiz Gili los martes a las 4.45 de la tarde, en el 103.3 y Telefórmula, con Ricardo Rocha en el 104.1 todos los lunes a las 7.45 de la mañana y las cápsulas que están en las cinco estaciones de Radio Fórmula, que son un abrazo al corazón, que están ahí constantemente. Pero lo que yo me da curiosidad es cómo embona Adriana Páramo en el programa de Eduardo Ruiz Gili. Del hater más grande. Sí, o sea, a mí me cae muy bien, la verdad, es que cuando me cae muy bien. Pero él es así como, eh, desbocado. Él es como Gargamel, odio odiar. Sí, odio odiar, ¿no? Pero, o sea, es muy claro y puntual y frontal, pero es muy desbocado y te veo. Eduardo es un gran amigo, es un hombre súper amoroso. Yo cuando llegué a su programa, por primera vez llegué así como, este hombre me va a tomar, ¿no? Pero claro, me va a pegar. Cuando llegué, se puso de pie y me dijo, pero además es un hombre muy alto, ¿no? Y es así, muy grandotote. Entonces, llega y me dice, dame un abrazo al corazón. Le dije, ay, a la libre. Entonces, lo que hago con él es que siempre llevo temas sobre los cuales podemos discutir y yo doy mi punto de vista positivo y los demás, pues, ahí van aportando lo que pueden con ese tipo de temas, ¿no? Claro, pero eso te enriquece muchísimo. Claro. Porque son, yo supongo, muy críticos, ¿o no? Son súper críticos, pero además yo también en esta parte, no creas que soy el amor así a todo lo que, o sea, yo realmente lo que hago es poner un tema y empezar como a ver cuáles son las aristas de que los seres humanos a veces pensamos que somos buenos, 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 que nos suceden cosas malas y no vemos nuestro lado oscuro. Entonces, sí hay que ser positivo, pero hay que tener los pies en la tierra y poner acción con objetividad y con acciones concretas, porque si no, no vamos a lograr las cosas. Nada se logra sentando aquí, meditando en un OM y que las cosas van a salir bonitas. ¿Quieres que te vaya bien? Hazte responsable de tu vida, toma buenas decisiones y sea asertivo en lo que estás haciendo. Mira, ya con tomar decisiones, a lo mejor, pues como, a lo mejor tomas una decisión y no sabes si es la correcta o no, pero estás haciendo algo, ¿no? O sea, si ya no puedo seguir con esto, cambio de esta manera por acá, cambio de trabajo. Yo le preguntaba ahorita a Adriana, de pronto la gente no tomamos buenas decisiones porque pensamos en, híjole, me voy a quedar aquí en esta relación jefe o patrón empleado que sé que es nociva, pero es que no hay trabajo allá afuera. ¿Qué hago? Arriesgate a vivir. A veces vamos a tomar decisiones buenas, a veces vamos a hacer malas elecciones, a veces van las cosas de estar maravillosas y a veces nos vamos a sentar a llorar, pero eso es la vida. La vida es de matices, no es blanco, negro, izquierda, derecha, arriesgate a vivir y en el camino vas a aprender de todos esos tropiezos porque el éxito se teje con el fino hilo del fracaso. ¡Qué bonito! ¡Qué buena frase! Cada vez que fracasas, según esto, estás aprendiendo. La vida tiene retos, no problemas. Y cada vez que ves un reto, que lo enfrentas y que lo tomas, vas creciendo como ser humano y las cosas van a ser más sencillas. Por eso nos cuesta tanto trabajo soltarnos de esa línea de quiero codependencia con el jefe, con el amigo, con el aquel, con el este, con la pareja. Suelta esa relación que te duele tanto. Suelta todo aquello que te está doliendo y date la oportunidad de caerte, de tropezar, de vivir, de que te pegue el aire, de que te equivoques, pero también de tener aciertos para que transformes tu existencia. Para que te muevas, claro. Oye, ¿tú das conferencias, Adriana? Doy conferencias, me pueden localizar a través de mi correo que es adrianapáramo.com y lo encuentran en mi página adrianapáramo.com, ahí está escrito. adrianapáramo.com, adrianapáramo.com www.adrianapáramo.com Mi correo, adrianapáramo.com Mi Twitter, también ahí me pueden escribir, Adriana Páramo, mi Facebook, Adriana Páramo, y Adriana Páramo Escritora. O sea, localizable sí estoy. ¿Y en Instagram también? Sí, en Instagram es adrianapáramo.com ¡Qué fregadera! Y luego ves lo mismo, ¿no? La gente que publica en Instagram, entonces ves, y que la tienes tú tanto en el Face personal, en Instagram, en Twitter, en todo. ¿Estás hablando de mí? No, no sé. No, porque tú no. Cuatro veces escriben lo mismo. Sí, lo mismo. Sí. Oye, bueno, ¿y a quién van dirigidas estas conferencias? ¿Qué público va a ir a buscarte? ¿Quién quieres que vaya? Todo aquel que de verdad quiera tener un cambio en su existencia. Porque hablo de muchísimos temas, o sea, puede ser desde el tema de pareja, de mujeres, laborales, estamos muy metidos en el tema de emprendimiento. También tengo una empresa de capacitación organizacional en donde hablamos de todos los temas de desarrollo humano. Fundamos una asociación civil que se llama Sociedad Incorporada AC y apoyamos a mujeres vulnerables. Las capacitamos emocionalmente, luego en oficios y luego las reintegramos al mundo laboral. Eso está bien interesante para lo que acabas de decir. O sea, si estás diciéndole a la gente que salga de su codependencia y que se atreva, tú les ofreces la oportunidad de ayudarlas. Claro, porque, por ejemplo, trabajamos mucho con gente que ha estado en violencia. No en violencia activa porque no hay que trabajar con la gente que está en violencia activa porque nada más les das como una fortaleza temporal y cuando llegan a su casa, pues ahí tú no vas a estar para resolver el problema. Pero a todos aquellos que vivieron violencia o que no saben cómo enfrentar la vida o que quieren cambiar algunas cosas de su existencia, les enseñamos cómo salir del estado donde están para poder enfrentar la vida de una manera diferente. Si se puede, sí puedes mejorar 100% y puedes dar un salto cuántico siempre y cuando estés comprometida, hagas las cosas de manera objetiva con la realidad y pongas mucha acción. Pues ya escucharon, ya saben, a Adriana Pálamo la encuentran a las 6.45 de la mañana, ¿no? 7.45. No, 6.45. Perdón, dije 7.45, me equivoqué. Pero no importa porque yo sí lo escucho a las 6.45 y yo sabía que iba a corregir. 6.45 con Ricardo Rocha, con Eduardo Ruiz Giles. Ahí sí, a las 4.45. 4.45. Los martes. Ya están sus redes apareciendo y, de veras, si tienen algún problema, ¿quién me ayuda? ¿Cómo puedo salir de una relación adictiva o una codependencia? Aquí está el libro de Adriana Pálamo. Y lo que usted va a recibir es un abrazo al corazón. Ay, sí, qué bonito. ¿Verdad que sí? Así es, un abrazo al corazón a todos. Por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y qué gusto de verdad haber estado aquí en el programa. Que no sea la última. No, por supuesto. Que fueran las dos primeras. Que venga Adriana Pálamo. Adriana Pálamo. Hay que desarrollar una relación codependiente con Adriana. Con Adriana, exactamente. Que venga cada jueves. Ustedes sí tengan relación con nosotros los lunes y los jueves. Muy codependiente. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!